Despierta tu paz interior. Mente en armonía. Una invitación a conectar con tu paz interior y descubrir el potencial ilimitado que yace dentro de ti. Escrito por Freddy Duarte. Prólogo. Descubre el tesoro oculto dentro de ti. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, encontrar momentos de paz y serenidad puede parecer un desafío monumental. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros reside un tesoro oculto, un lugar de calma y armonía que aguarda pacientemente a ser descubierto. En este libro, Despierta tu paz interior, te invito a emprender un viaje hacia ese lugar sagrado dentro de ti. A través de la práctica de la meditación y técnicas específicas, aprenderás a sintonizar con tu paz interior, liberar tu potencial ilimitado y manifestar la vida que siempre has deseado. El propósito de este libro va más allá de enseñarte simples técnicas de meditación. Es una invitación a reconectarte contigo, a sanar las heridas del pasado y abrirte a la belleza y plenitud del presente. A través de las páginas que siguen, te guiaré en un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. A medida que explores cada capítulo, encontrarás herramientas prácticas y ejercicios que te ayudarán a cultivar la atención plena, la compasión y el amor propio. Descubrirás cómo superar los obstáculos que puedan surgir en tu camino y cómo integrar la meditación en tu vida diaria de una manera significativa y sostenible. Pero más allá de las palabras impresas en estas páginas, quiero recordarte que el verdadero poder reside en ti. Eres quien crea la arquitectura de tu propio destino, el maestro de tu propio viaje. Este libro es simplemente una guía en tu camino, una brújula que te orienta hacia tu verdadera esencia y tu potencial más elevado. Así que te invito a abrir tu corazón y tu mente a las enseñanzas que aquí se presentan. Permítete explorar las profundidades de tu ser y descubrir el tesoro oculto dentro de ti. Que este libro sea el comienzo de un viaje transformador hacia la paz interior y la realización personal. Con amor y gratitud, Freddy Duarte. Introducción. Bienvenido a Despierta tu Paz Interior. En la actualidad, con la vida cotidiana marcada por un ritmo acelerado y constante avalancha de estímulos, cada vez más personas buscan desesperadamente encontrar esos instantes de calma y tranquilidad que nos permitan reconectar consigo mismas. La práctica de la meditación se ha convertido en una herramienta invaluable para quienes buscan reconectar con su interior, encontrar claridad mental y cultivar un estado de calma y armonía en medio del caos. En este libro, te embarcarás en un viaje hacia tu interior, explorando las profundidades de tu ser y descubriendo la riqueza que reside en tu corazón. Despierta tu paz interior. No solo es una guía práctica de meditación, sino también una invitación a explorar tu potencial ilimitado y a vivir una vida llena de paz, armonía y realización personal. Propósito del libro. El propósito de Despierta tu Paz Interior es brindarte las herramientas y técnicas necesarias para iniciar o profundizar en tu práctica de meditación en cuatro capítulos de conocimiento introductorio. A lo largo de estas páginas encontrarás consejos prácticos, ejercicios guiados y reflexiones profundas diseñadas para ayudarte a cultivar la atención plena. Aprenderás a vivir en el momento presente liberándote de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Conectar con tu paz interior. Descubrirás cómo encontrar un espacio de calma y serenidad dentro de ti, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Liberar tu potencial ilimitado. Explorarás cómo la meditación puede ayudarte a superar los obstáculos internos y alcanzar tus metas más elevadas. Manifestar una vida de armonía y plenitud. Aprenderás a alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus interacciones más profundas, creando así la vida que deseas. ¿Cómo utilizar este libro? Para sacar el máximo provecho de Despierta tu paz interior, te recomiendo seguir estos pasos. Lee con mente abierta y corazón receptivo. Abre tu mente a nuevas ideas y perspectivas, y permite que tu corazón se abra a la posibilidad de transformación personal. Practica la meditación de manera regular. A partir del capítulo 3, cada sección del libro incluye ejercicios prácticos que puedes realizar para integrar la meditación en tu vida diaria. Tómate el tiempo para practicar estas técnicas y observar los cambios que se producen en tu bienestar emocional y mental. Reflexiona sobre tu experiencia. Después de cada ejercicio de meditación, tómate un momento para reflexionar sobre tu experiencia. ¿Qué sensaciones, pensamientos o emociones surgieron durante la práctica? ¿Qué aprendiste sobre ti? Sé paciente y compasivo contigo. La meditación es un proceso gradual y no siempre es fácil. Sé amable contigo en el camino y recuerda que cada pequeño paso que das te acerca más a tu paz interior. Capítulo 1. Comenzando tu viaje interior. ¿Qué es la meditación y por qué es importante? La meditación es mucho más que una práctica espiritual o religiosa. Es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y bienestar integral. En su esencia, la meditación implica dirigir conscientemente nuestra atención hacia el momento presente, observando nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin juzgarlos ni reaccionar ante ello. Esta práctica milenaria nos ofrece una manera de explorar nuestra propia mente y cultivar una mayor claridad mental, paz interior y conexión con nuestro ser más profundo. Uno de los aspectos más importantes de la meditación es su capacidad para cultivar la atención plena. La atención plena nos ayuda a estar presentes en cada momento de nuestra vida, en lugar de vivir en el pasado o preocuparnos por el futuro. A través de la meditación aprendemos a sintonizarnos con nuestras experiencias presentes, permitiéndonos saborear la belleza y el significado de cada momento. Además, la meditación ha demostrado ser efectiva para reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo así un mayor bienestar emocional y mental. Al dedicar tiempo regular a la meditación, podemos calmar la mente, relajar el cuerpo y liberar tensiones acumuladas, lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor calma y claridad. La meditación también se destaca por su habilidad para potenciar la concentración y la atención, lo que nos permite enfocarnos más éticamente en nuestras tareas diarias. A medida que practicamos la meditación, entrenamos nuestra mente para enfocarse en una sola tarea o estímulo, lo que nos ayuda a desarrollar una mayor capacidad de concentración y a mejorar nuestro rendimiento cognitivo en general. Para resumir un poco, la meditación es una práctica transformadora que nos vendrá una forma de encontrar paz interior, claridad mental y bienestar emocional en un mundo cada vez más acelerado y lleno de distracciones. Al embarcarnos en esta vida interior, podemos descubrir un tesoro de sabiduría y serenidad que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser explorado y experimentado. Superando los obstáculos iniciales. Aunque los beneficios de la meditación son abundantes, muchas personas encuentran obstáculos para iniciar una práctica de meditación regular. Algunos de los obstáculos más comunes incluyen la falta de tiempo. En un día a día cada vez más ocupado, encontrar tiempo para la meditación puede parecer un desafío. Sin embargo, es importante recordar que incluso unos pocos minutos al día pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar emocional y mental. Al priorizar nuestra salud y bienestar, podemos encontrar formas de incorporar la meditación en nuestra rutina diaria. La creencia de que la mente puede calmarse. Muchas personas creen erróneamente que la meditación requiere detener por completo los pensamientos y alcanzar un estado de calma absoluto. Pero la meditación no se trata de detener los pensamientos, sino de aprender a observarlos sin identificarnos con ellos. Al practicar la meditación regularmente, podemos entrenar nuestra mente para encontrar un mayor sentido de calma y equilibrio. La sensación de incomodidad física. Sentarse en una postura de meditación durante algunos periodos de tiempo puede resultar incómodo para algunas personas, especialmente para quienes sufren dolor de espalda o rigidez muscular. No obstante, hay muchas formas diferentes de meditar y no todas requieren sentarse en el suelo durante largo periodo de tiempo. Explorar diferentes posturas de meditación, como sentarse en una silla o acostarse en el suelo, puede ayudarnos a encontrar una posición cómoda que funcione para nosotros. Al reconocer estos u otros obstáculos y encontrar formas de superarlos, podemos abrir la puerta a una práctica de meditación más satisfactoria y significativa. En lugar de verlos como barreras insuperables, podemos verlos como oportunidades para crecer y profundizar en nuestra práctica de meditación. Creando un espacio sagrado para la práctica. Crear un espacio sagrado para la práctica de meditación es una parte importante del proceso. Este espacio debe ser tranquilo, acogedor y libre de distracciones, lo que nos permitirá sumergirnos más profundamente en nuestra práctica. Aquí hay algunos consejos para crear nuestro propio espacio de meditación. Encuentra un lugar tranquilo en tu hogar. Busca un espacio en tu hogar donde puedas meditar sin ser interrumpido. Esto podría ser una habitación dedicada a la meditación, un rincón tranquilo en tu sala de estar o incluso un espacio al aire libre en tu jardín o patio trasero. Elimina las distracciones. Una vez que hayas encontrado tu espacio de meditación, elimina cualquier distracción potencial que pueda interrumpir tu práctica. Esto podría incluir teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, ruido externo y otras personas en tu hogar. Decora tu espacio con objetos inspiradores. Para esto no necesitas de mayores inversiones o lujos. Solamente decora este espacio de meditación con objetos que te inspiren y que traigan paz. Esto podría incluir velas, incienso, plantas, estatuillas sagradas, cuadros o fotografías de lugares tranquilos y cerebro. Establece un ritual de inicio. Antes de comenzar tu práctica de meditación, establece un ritual de inicio que te ayude a entrar en un estado de calma y tranquilidad. Esto puede incluir encender una vela, recitar una hora de oración o simplemente tomar algunas respiraciones profundas para centrarte y relajar. Dedica este espacio exclusivamente a tu práctica de meditación. Finalmente, al crear una asociación mental entre este espacio y la calma interior, te resultará más fácil entrar en un estado meditativo cada vez que te sientes a meditar. Al crear un espacio sagrado para nuestra práctica de meditación, estamos estableciendo un ambiente propicio para el crecimiento personal y la transformación interior. Este espacio se convertirá en nuestro refugio tranquilo en medio del ajetreo y el bullicio del mundo exterior, permitiendo encontrar paz y serenidad en cualquier momento del día. Ahora que has leído este capítulo, te invito a reflexionar sobre tu propia práctica de meditación y cómo puedes aplicar los principios y enseñanzas aquí presentados en tu vida diaria. Recuerda que el viaje en la meditación es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, y cada paso que das en este camino te acerca un poco más a tu verdadero yo y a una mayor paz interior. En los siguientes capítulos, exploraremos más a fondo diferentes técnicas de meditación, así como consejos prácticos para cultivar una práctica de meditación continua y significativa. Que este libro sea tu guía en tu viaje hacia la paz interior y la armonía, y que encuentres en él inspiración y sabiduría para seguir adelante en tu camino. Capítulo 2. Explorando las diferentes técnicas de meditación. En este capítulo nos sumergiremos en un viaje de exploración a través de las diversas técnicas de meditación que existen. La meditación mindfulness, la meditación guiada, la meditación en movimiento, entre otros. Cada técnica ofrece un camino único hacia la paz interior y la armonía. Aprenderemos en detalle sobre cada una de estas técnicas, explorando sus principios fundamentales y prácticas asociadas. Además, discutiremos cómo elegir la técnica de meditación adecuada para ti y cómo incorporarla de manera efectiva en tu vida diaria. Meditación mindfulness. La práctica de la atención plena. La meditación mindfulness, también conocida como atención plena, es una de las técnicas de meditación más populares y estudiadas en la actualidad. Originaria de las tradiciones budistas, la meditación mindfulness se centra en cultivar una atención plena y consciente hacia la experiencia presente. A través de la observación de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin juzgar, podemos desarrollar una mayor claridad mental y una sensación de calma interior. La práctica de la meditación mindfulness puede llevarse a cabo de muchas formas diferentes, incluyendo la atención a la respiración, la exploración de sensaciones corporales y la observación de los pensamientos. Al prestar atención deliberada a cada momento presente, podemos aprender a relacionarnos con nuestras experiencias de una manera más equilibrada y compasiva, lo que nos permite reducir el estrés, la ansiedad y la rumiación mental. Paso a paso para realizar la meditación mindfulness. La meditación mindfulness es una práctica que se puede adaptar a las necesidades individuales de cada persona, pero aquí hay un paso a paso general para realizar. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte sin tener interrupciones durante el tiempo de meditación. Puedes elegir sentarte en una silla con los pies apoyados en el suelo o una postura de loto en el suelo con una almohada debajo de ti para mayor comodidad. Postura. Siéntate con la columna vertebral erguida, pero relajada. Descansa las manos sobre las rodillas o en el regazo. Cierra los ojos con suavidad y manténlos entreabiertos con una mirada suave dirigida hacia el suelo. Siente la respiración. Concéntrate en tu respiración. Observa cómo fluye mientras entra y sale de tu cuerpo. No trates de controlarte, simplemente obsérvala con curiosidad y aceptación. Anclaje en el momento presente. Cuando tu mente comience a divagar, como es natural, trae suavemente tu atención de vuelta a la respiración. Utilízala como un ancla para mantenerte presente en el momento actual. Aceptación sin juicio. A medida que practiques la meditación mindfulness, es probable que surjan pensamientos, emociones o sensaciones físicas. Permíteles estar presentes sin juzgarlos ni aferrarte a ellos. Simplemente obsérvalos con una actitud de aceptación y compasión. Duración de la sesión. Una sesión típica de meditación mindfulness puede durar de 10 a 30 minutos, dependiendo de tu nivel de experiencia y disponibilidad de tiempo. Para los principiantes, se recomienda comenzar con sesiones más cortas, como 10 minutos, e ir aumentando gradualmente la duración a medida que sientas más comodidad con la práctica. No olvides que la meditación mindfulness es una práctica personal y flexible, por lo que puedes ajustar según tus necesidades y preferencias individuales. Lo más importante es comprometerte a practicar de manera regular y cultivar una actitud de apertura, curiosidad y amabilidad hacia ti y tu experiencia en el momento presente. Meditación guiada El arte de la visualización y la dirección La meditación guiada es una técnica de meditación en la que seguimos las instrucciones de un guía a través de una serie de visualizaciones y ejercicios mentales. Esta práctica puede abordar una variedad de temas, desde la relajación y el alivio del estrés hasta la exploración de la autoestima y el crecimiento personal. La meditación guiada puede ser especialmente útil para aquellos que son nuevos en la meditación o tienen dificultades para mantenerse enfocados por sí mismos. Durante una sesión de meditación guiada, el instructor nos lleva a través de un proceso de visualización y relajación, guiándonos suavemente hacia un estado de calma y serenidad. A través de esta práctica, podemos explorar nuestro mundo interior, conectar con nuestros deseos y aspiraciones más profundos y cultivar una mayor autoconciencia y comprensión de nosotros mismos. Paso a paso para realizar la meditación guiada Como mencioné anteriormente, la meditación guiada es una técnica en la que sigues las instrucciones de un guía a través de una serie de visualizaciones y ejercicios mentales. Te indico un paso a paso de cómo realizar una meditación guiada. Preparación Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte sin tener interrupciones durante el tiempo de meditación. Asegúrate que estés en una posición relajada pero alerta. Ya sea sentado en una silla o acostado en el suelo, con una almohada debajo de la cabeza y las rodillas. Selección de la meditación guiada Elige una meditación guiada que se adapte a tus necesidades y objetivos. Puedes encontrar meditaciones guiadas en línea a través de aplicaciones de meditación en nuestro canal de YouTube, arrobamente en armonía hoy o puedes crear tu propia meditación guiada basada en tus preferencias personales. Iniciar la meditación Comienza la meditación guiada presionando play en el audio o siguiendo las instrucciones del guía. La meditación guiada puede incluir ejercicios de respiración, visualizaciones, afirmaciones positivas y escaneos corporales. Atención plena a las instrucciones Presta atención a las instrucciones del guía y sigue las indicaciones con atención plena. Permite que las palabras y las imágenes te guíen suavemente a un estado de relajación y calma. Visualización y ejercicios mentales Participa activamente en las visualizaciones y ejercicios mentales propuestos por el guía. Imagina paisajes tranquilos, escenas reconfortantes o metáforas que te ayuden a conectarte con tu interior y liberarte del estrés y la tensión. Finalización de la meditación Al finalizar la meditación guiada, tómate unos momentos para volver lentamente a la conciencia del entorno que te rodea. Estira suavemente el cuerpo y lleva tu atención a cualquier sensación física presente. Duración de la sesión La duración de una sesión de meditación guiada puede variar, pero generalmente oscila entre 10 y 30 minutos. Es importante elegir una duración que se adapte a tu nivel de comodidad y disponibilidad de tiempo. Si te estás iniciando en la meditación, puedes comenzar con sesiones más cortas e ir aumentando gradualmente la duración a medida que sientas más comodidad con la práctica. La meditación guiada es una herramienta poderosa para reducir el estrés, mejorar el bienestar mental y cultivar la paz interior. Meditación guiada Dedica tiempo regularmente a esta práctica para cosechar sus beneficios y fortalecer tu conexión con tu ser interior. Meditación en movimiento La danza de la conexión mente-cuerpo La meditación en movimiento es una forma única de meditación que implica el movimiento físico, como caminar, hacer yoga o tai chi. A diferencia de la meditación estática, la meditación en movimiento nos invita a unir mente y cuerpo a través del movimiento consciente, promoviendo una mayor conciencia corporal y una sensación de calma y equilibrio interior. Una de las formas más comunes de meditación en movimiento es la caminata consciente, en la que caminamos lentamente y deliberadamente prestando atención a cada paso y cada sensación de nuestras piezas. Otras formas de meditación en movimiento incluyen el yoga, combina posturas físicas con respiración consciente, y el tai chi, que se centra en movimientos suaves y fluidos que promueven la relajación y la armonía. Paso a paso para realizar la meditación en movimiento En este paso a paso, nos enfocaremos en cómo realizar la meditación en movimiento, específicamente enfocada en la práctica de caminar conscientemente. Preparación Encuentra un lugar tranquilo y seguro para caminar donde puedas moverte libremente sin distracciones ni obstáculos. Puedes caminar en un parque, en la naturaleza o incluso en una habitación tranquila de tu hogar. Postura Adopta una postura erguida pero relajada mientras camina. Mantén la cabeza en alto, los hombros hacia atrás y el pecho abierto. Relaja los brazos a los lados del cuerpo y camina con paso firme pero sin prisas. Atención a los movimientos Concéntrate en cada movimiento de tu cuerpo mientras camina. Siente cómo tus pies están en contacto con el suelo, cómo se balancean tus brazos y cómo se mueven tus piernas. Observa la sensación de la respiración mientras inhalas y exhalas. Atención plena en la experiencia Mantén tu atención plenamente enfocada en la experiencia presente mientras caminas. Escucha los sonidos que te rodean, las sensaciones de tu cuerpo y las emociones que surgen. Evita distraerte con pensamientos sobre el pasado o el futuro y simplemente mantente presente en el momento actual. Respiración consciente Utiliza la respiración como un ancla para mantener tu atención en el momento presente mientras caminas. Con cada paso que das, sincroniza tu respiración con el ritmo de tus pasos, inhalando durante un número determinado de pasos y exhalando durante otro número de pasos. Finalización de la sesión Al finalizar tu caminata consciente, tómate unos momentos para detenerte y reflexionar sobre tu experiencia. Observa cualquier cambio en tu estado de ánimo o en tu nivel de conciencia después de la práctica. Duración de la sesión La duración de una sesión de meditación en movimiento puede variar dependiendo de tus preferencias y disponibilidad de tiempo. Puedes comenzar con tan solo 10 o 15 minutos al principio y luego aumentar gradualmente la duración a medida que sientas más comodidad con la práctica. Ten presente que la meditación en movimiento es una forma efectiva de cultivar la atención plena y la conciencia corporal mientras te mueves en tu entorno. Dedica tiempo regularmente a esta práctica para fortalecer tu conexión con el momento presente y mejorar tu bienestar físico y mental. Meditación trascendental Descubre la calma profunda en la mente Esta técnica se centra en la repetición silenciosa de un mantra personal durante periodos de meditación de 15 a 20 minutos, dos veces al día. A diferencia de las otras formas de meditación que requieren una concentración activa o un enfoque en la respiración, la meditación trascendental permite que la mente se relaje y se sumerja en un estado de conciencia pura y sin pensamientos. Los practicantes de la meditación trascendental informan una sensación de calma profunda, reducción del estrés y aumento de la claridad mental, como algunos de los beneficios principales de esta práctica. Paso a paso para realizar la meditación trascendental Centra la repetición silenciosa de un mantra personal durante los periodos de meditación. Así sería un paso a paso de cómo realizar una meditación trascendental. Preparación Encuentra el lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte durante 15 a 20 minutos sin tener interrupciones. Puedes elegir una silla con respaldo recto o una almohada en el suelo para mayor comodidad. Selección del mantra Antes de comenzar tu sesión de meditación, selecciona un mantra personal que te haya sido dado por un instructor certificado por meditación trascendental durante un curso de iniciación. Este mantra se repetirá silenciosamente durante la meditación para ayudar a enfocar y tranquilizar la mente. Posición Siéntate cómodamente con la columna vertebral erguida pero relajada. Coloca las manos en tu regazo con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como prefieres. Cierra suavemente los ojos. Repetición del mantra Repite silenciosamente el mantra en tu mente. Pronuncia el mantra de forma suave y natural, sin esforzarte ni intentar controlar tus pensamientos. Permítete simplemente observar el flujo del mantra mientras surge y desaparece en tu conciencia. Atención a la repetición Mantén tu enfoque en la repetición del mantra durante toda la sesión de meditación. Cuando te des cuenta de que tu mente ha divagado hacia pensamientos o sensaciones, simplemente regresa suavemente al mantra sin juzgar. Finalización de la sesión Después de 15 a 20 minutos, deja de repetir el mantra y permítete unos minutos para sentarte en silencio y relajado. Luego abre suavemente los ojos y vuelve a tu día con calma y claridad renovadas. Duración de la sesión La meditación trascendental se practica típicamente dos veces al día, durante 15 a 20 minutos cada vez. Se recomienda practicarla por la mañana antes del desayuno y por la tarde o noche antes de la cena, para obtener mejores resultados. 10 Mantras Comodamente Utilizados en la Meditación Trascendental En la técnica de Meditación Trascendental, los mantras son sonidos o palabras que se repiten silenciosamente durante la meditación, para ayudar a calmar la mente y facilitar la concentración. Algunos mantras comúnmente utilizados en meditación trascendental, junto con sus significados y asociaciones son OM Este es uno de los mantras más sagrados en el hinduismo y otras tradiciones espirituales. Es la representación de la unidad del cuerpo, el espíritu y la mente, así como una conexión con el universo mismo. SOHAN Este mantra se traduce como yo soy eso en sánscrito. Se utiliza para ayudar a los meditadores a conectarse con la conciencia universal y reconocer su propia identidad como parte de la totalidad del cosmos. Aham Brahmasmi Significa yo soy el universo, en sánscrito. Este mantra refleja la idea de que cada individuo es una manifestación de Brahman. La realidad última o divinidad suprema en el hinduismo. SATNAM En el SIGISMA, este mantra se traduce como verdadero nombre y representa la esencia divina presente en cada ser humano. Se utiliza para afirmar la verdad fundamental de la existencia. OM MANI PADMEHAN Este es un mantra budista tibetano que se traduce como la joya está en el lot. Representa la purificación del cuerpo, la mente y el espíritu para alcanzar la iluminación. OM NAMAH SHIVAI Este mantra se utiliza para invocar la bendición y protección del señor Shiva en el hinduismo. Se traduce como, saludo al auspicioso Shiva. OM SHANTI 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 Este mantra se repite tres veces y significa, paz, 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 en el sánscrito. Se utiliza para invocar la paz interior, la paz en el entorno y la paz universal. RAMADA SASASI SUHAN Es un mantra sánscrito que se utiliza para invocar la energía sanadora y la protección. Cada sílaba se relaciona con una energía específica del cuerpo. YOKA SAMASTA SUKINO VAVENTUM Este mantra sánscrito significa, que todos los seres en todos los lugares sean felices y libres. SE UTILIZA PARA ENVIAR BENDICIONES Y BUENAS INTENCIONES A TODOS LOS SERES. OM GAM GAM PATINAMAYA Este mantra se utiliza para invocar la bendición y la protección del señor Ganesha. EL REMOVEDOR DE OBSTÁCULOS EN LA TRADICIÓN HINDU Se repite para superar obstáculos en la vida. En la técnica de meditación trascendental, se selecciona un mantra específico para cada practicante durante el curso de iniciación, con un instructor certificado en meditación trascendental. Cada persona recibe un mantra personalizado basado en su edad y otros factores individuales. Es una práctica personal y única, y los beneficios pueden variar de una persona a otra. Dedica tiempo regularmente a esta técnica para experimentar sus efectos transformadores en tu vida diaria. Meditación Vipassana Explora la realidad interior con atención plena La meditación Vipassana, también conocida como meditación de exploración a la realidad interior, es una práctica budista antigua que se centra en la observación directa de la realidad interna y externa. A través de la atención plena a las sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones, los practicantes de Vipassana desarrollan una mayor conciencia y comprensión de la naturaleza impermanente de la experiencia humana. Esta técnica se enseña comúnmente en forma de retiros de varios días, donde los participantes practican la meditación en silencio y siguen un código estricto de conducta ética. Los beneficios de la meditación Vipassana incluyen una mayor autoconciencia, una disminución del sufrimiento mental y una sensación de conexión con realidad más profunda. Paso a paso para realizar la meditación Vipassana La meditación Vipassana es una técnica de meditación budista que se centra en la observación directa de la realidad interna y externa. Un paso a paso de cómo realizar la meditación Vipassana sería Preparación Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte en silencio durante un periodo de tiempo prolongado. Puedes elegir una silla con respaldo recto o una almohada en el suelo para mayor comodidad. Asegúrate de que estés en una posición estable pero relajada. Postura Siéntate con la columna vertebral erguida pero relajada. Descansa las manos en tu regazo o en las rodillas con las palmas hacia arriba o hacia abajo. Como prefieras. Cierra los ojos de manera suave o mantén una mirada hacia el suelo. Atención a la respiración Comienza dirigiendo tu atención a la sensación de la respiración mientras entra y sale de tu cuerpo. Sigue el flujo de la respiración de manera natural sin intentar controlarlo. Usa tu respiración como un punto de anclaje para mantener tu atención en el momento presente. Escaneo corporal Después de algunos minutos de atención a la respiración, lleva tu atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo. Escanea tu cuerpo mentalmente desde la cabeza hasta los pies, observando cualquier tensión, incomodidad o sensación de relajación. Atención plena a las sensaciones A medida que te vuelves más consciente de las sensaciones de tu cuerpo, permíteles estar presente sin juzgar ni reaccionar ante ellas. Simplemente observa las sensaciones tal y como son, reconociendo su impermanencia y cambiando constantemente. Observación de los pensamientos y emociones A medida que surjan pensamientos, emociones o sensaciones en tu mente, obsérvalos con actitud de aceptación y ecuanimidad. No te apegues a los pensamientos ni trates de suprimirlos, simplemente déjalos surgir y desaparecer por sí mismo. Duración de la sesión La meditación vipassana se practica típicamente en sesiones de 30 a 60 minutos o más, dependiendo de tu nivel de experiencia y disponibilidad de tiempo. Se recomienda comenzar con sesiones más cortas e ir aumentando gradualmente la duración a medida que sientas más comodidad con la práctica. Finalización de la sesión Al finalizar la sesión de meditación, tómate unos momentos para volver lentamente a la conciencia del entorno que te rodea. Estira suavemente el cuerpo y lleva la atención a cualquier sensación física presente antes de abrir los ojos y volver a tu día con claridad y calma renovada. Recuerda que la meditación vipassana es una práctica de atención plena que te ayuda a cultivar una mayor conciencia y comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Dedica tiempo regularmente a esta práctica para cosechar sus beneficios y fortalecer tu conexión con el momento presente. Meditación mantra Encuentra la paz a través del sonido sagrado La meditación mantra es una práctica que implica la repetición vocal de un sonido, palabra o frase específicos conocidos como mantras. Estos mantras se utilizan como herramientas para enfocar y calmar la mente, y se eligen específicamente por vibración y significado. La repetición continua del mantra ayuda a disminuir la actividad mental y a inducir un estado de conciencia más tranquilo y receptivo. La meditación mantra puede realizarse individualmente o en grupo, y puede adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de cada persona. Los beneficios de esta práctica incluyen una mayor concentración, una sensación de paz interior y una conexión más profunda con el yo superior. Paso a paso para realizar la meditación mantra La meditación con mantra implica la repetición de un sonido, palabra o frase para calmar la mente y profundizar la conciencia. Este paso a paso es de cómo realizar la meditación con mantra. Preparación Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte sin interrupciones durante el tiempo de la meditación. Asegúrate de estar en una posición relajada pero alegre, ya sea en una silla con respaldo recto o en el suelo con una almohada debajo de ti. Selección del mantra Elige un mantra que resuene contigo o que te haya sido proporcionada por un instructor de meditación. Puede ser una palabra en sáscrito como OM, o una frase en tu idioma nativo como SOY PAZ Y SERENIDAD. Elige un mantra que te inspire calma y tranquilidad. Posición Siéntate con la columna vertebral erguida pero relajada. Coloca las manos en tu regazo o sobre las rodillas con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como prefieras. Cierra los ojos lentamente o fija la mirada hacia un punto en el suelo. Repetición del mantra Comienza a repetir tu mantra ya sea en tu mente o susurrándolo suavemente. Hazlo con un ritmo natural, sin forzar. Deja que el mantra fluya fácilmente y que resuene por tu ser. Atención plena A medida que repitas el mantra mantén tu atención en el sonido y el significado de las palabras. Si tu mente se distrae con pensamientos o emociones, simplemente regresa suavemente al mantra sin dudar. Duración de la sesión La duración de una sesión de meditación con mantra puede variar según tu nivel de experiencia y disponibilidad de tiempo. Puedes comenzar con tan solo 10 o 15 minutos al principio e ir aumentando gradualmente la duración a medida que sientas más comodidad con la práctica. Finalización de la sesión Al finalizar la meditación, tómate unos momentos para sentarte en silencio y simplemente ser. Observa cualquier cambio en tu estado mental, emocional o físico antes de abrir suavemente los ojos y regresar a tu día con claridad y calma renovadas. La meditación con mantra es una práctica personal y flexible que puedes adoptar según tus necesidades y preferencias. Dedica tiempo regularmente a esta práctica para experimentar sus beneficios y profundizar tu conexión contigo mismo. Meditación meta Amor benevolente Cultiva la compasión y la bondad hacia uno mismo y los demás. La meditación meta, también conocida como la meditación de amor benevolente, es una práctica de origen budista, que se centra en el cultivo de sentimientos de amor, bondad y compasión hacia uno mismo y los demás. Durante la meditación meta, los practicantes repiten frases o mantras amorosos mientras cultivan intenciones positivas hacia sí mismos, seres queridos, personas desconocidas y, en última instancia, hacia todos los seres sintientes. Esta práctica ayuda a cultivar sentimientos de conexión y empatía, y puede ayudar a disminuir los sentimientos de ira, resentimiento y hostilidad. La meditación meta La meditación meta se considera una poderosa herramienta para el desarrollo personal y espiritual y puede llevar a una mayor comprensión y aceptación de uno mismo y de los demás. Paso a paso para realizar la meditación meta Una forma de practicarla sería con el siguiente paso a paso. Preparación Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte en silencio durante un periodo de tiempo, sin interrupción. Asegúrate de estar en una posición relajada pero alerta, ya sea en una silla con respaldo recto o en el suelo con una almohada debajo de ti. Posición Siéntate con la columna vertebral erguida pero relajada. Coloca las manos en tu regazo o sobre las rodillas con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como prefiera. Cierra los ojos lentamente o dirige la mirada a un punto en el suelo. Respiración consciente Comienza dirigiendo tu atención a la sensación de la respiración mientras entra y sale de tu cuerpo. Atestigua el ritmo de tu respiración. No intentes controlarla. Usa la respiración como un punto de fijación para mantenerte en el momento presente. Generación de sentimientos de amor y compasión Una vez que estés centrado en tu respiración, comienza a cultivar sentimientos de amor y compasión hacia ti mismo. Repite en tu mente o en voz baja frases amorosas y amables como Que yo esté seguro Que yo esté feliz Que yo esté en paz Ampliación de la compasión Después de unos minutos extiende estos sentimientos de amor y compasión hacia los demás. Puedes comenzar con alguien cercano a ti como un amigo o un ser querido y luego expandir gradualmente tu amor hacia personas neutrales. Personas con las que tienes dificultades y finalmente hacia todos los seres sintientes. Duración de la sesión La meditación meta se puede practicar durante 15 a 30 minutos o más dependiendo de tu nivel de experiencia y disponibilidad de tiempo. Puedes comenzar con sesiones más cortas e ir aumentando gradualmente la duración a medida que sientas más comodidad con la práctica. Finalización de la sesión Al finalizar la meditación tómate unos momentos para sentarte en silencio y simplemente ser. Observa cualquier cambio en tu estado mental, emocional o físico antes de abrir suavemente los ojos y regresar a tu día con claridad y calma renovada. Es importante que recuerdes que la meditación meta es una práctica poderosa para cultivar la compasión y el amor incondicional hacia uno mismo y hacia los demás. Dedica tiempo regularmente a esta práctica para experimentar sus beneficios y fortalecer tu conexión con la bondad fundamental de la vida. Determinando la técnica de meditación adecuada para ti A medida que exploramos estas diferentes técnicas de meditación es importante recordar que no hay una técnica correcta o incorrecta. Es importante tener claro que no somos ni pensamos de igual manera, por lo que si una técnica es funcional para una persona no necesariamente es adecuada para la otra. Por lo tanto, es útil experimentar con diferentes técnicas y observar cómo te sientes al practicarlas. Pregúntate a ti mismo qué técnica te hace sentir más cómodo y en sintonía contigo mismo. ¿Te sientes más atraído por la tranquilidad de la meditación mindfulness? ¿O prefieres la guía y la estructura de la meditación guiada? ¿O quizás encuentras más beneficios en la conexión mente-cuerpo de la meditación en movimiento? No tengas miedo de probar diferentes técnicas y ajustar tu práctica según sea necesario. Con el tiempo y la paciencia encontrarás la técnica de meditación que resuene mejor contigo y te brinde los mayores beneficios para tu bienestar emocional y mental. Capítulo 3. Conectando con tu paz interior. En este capítulo nos adentraremos en el proceso de conectar profundamente con nuestra paz interior a través de la práctica regular, de la meditación y otras técnicas de autodescubrimiento. Exploraremos cómo la calma y la serenidad pueden convertirse en compañeras constantes en nuestro viaje hacia una vida más plena y significativa. Nos sumergiremos en el arte de conectar con nosotros mismos y exploraremos diversas formas de nutrir este estado de sed en nuestra vida diaria. A través de la meditación, la reflexión y la acción consciente descubriremos cómo cultivar una sensación duradera de tranquilidad y armonía en medio de las turbulencias del mundo exterior. La importancia de la paz interior. En un mundo donde el ruido y la prisa son la norma, donde las exigencias y las expectativas nos rodean constantemente, es fácil sentirse abrumado. Cada día nos enfrentamos a un torrente de preocupaciones, responsabilidades y distracciones que amenazan con perturbar nuestra tranquilidad interior. Pero en medio de este caos, hay una voz suave que nos llama a encontrar la paz dentro de nosotros mismos. Una calma que trasciende las circunstancias externas y nos presenta el más seguro refugio en medio de la agobiante tormenta. Para muchos de nosotros, la paz interior parece un concepto abstracto, algo que aspiramos a alcanzar pero que siempre se nos escapa de entre los dedos. Nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de preocupaciones y ansiedad, buscando desesperadamente una salida de ese laberinto emocional. Nos preguntamos si alguna vez seremos capaces de encontrar la tranquilidad que tanto anhelamos, si alguna vez podremos experimentar la paz que parece esquiva y elusiva. Pero la verdad es que la paz interior no es un destino al que llegar, sino un viaje que emprender. Es un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos lleva más allá de las limitaciones de nuestra mente y nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. A medida que aprendemos a dejar ir nuestras preocupaciones y a aceptar el momento presente tal como es, comenzamos a experimentar una sensación de calma y serenidad que trasciende las circunstancias externas. En el punto álgido de nuestro viaje interior nos encontramos con la realización de que la paz interior no es algo que necesitamos buscar afuera, sino algo que ya reside dentro de nosotros. Es una semilla de serenidad que ha estado allí desde el principio, esperando ser nutrida y cultivada. Al reconocer y abrazar esta verdad abrigando la puerta a una autenticidad y bienitud, liberándonos del peso de nuestras preocupaciones y permitiéndonos experimentar la paz que trasciende todo entendimiento. Al final de nuestro viaje nos damos cuenta de que la paz interior no es un lujo, sino una necesidad vital. Es el cimiento sobre el cual construimos nuestras vidas, la fuerza que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Al comprometernos con nuestro propio crecimiento interior y cultivar la paz dentro de nosotros mismos, nos convertimos en faros de luz en un mundo lleno de oscuridad, irradiando calma y serenidad a todos los que nos rodean. Encontramos la paz, no es algún lugar. Encontramos la paz, no es un lugar lejano y distante, sino aquí y ahora, dentro de nosotros mismos. Tiempo de meditación Aunque lo te haría ser importante, he querido hacer este libro algo más interactivo, con el fin de ayudarte en los inicios de tu práctica meditativa. Te invito a realizar una meditación guiada especial sobre la importancia de la paz interior. En estos tiempos, agitados y llenos de desafíos, es más importante que nunca conectarnos con nuestra tranquilidad interior. Durante los próximos 15 minutos te guiaré en un viaje hacia la serenidad y la calma interior, donde podrás experimentar el poder transformador de encontrar la paz dentro de ti. Encuentra el audio de esta meditación exclusiva para el libro en el siguiente link. Los espero en este momento de conexión y armonía. Escanea el código QR o da clic en este texto si estás leyendo un medio digital. Reconociendo y abordando los puntos de dolor emocional En nuestra búsqueda de paz interior, a menudo nos encontramos enfrentando obstáculos emocionales que parecen imponerse en nuestro camino hacia la serenidad. Estos puntos de dolor emocional pueden surgir de diversas experiencias en nuestra vida, desde traumas pasados hasta situaciones presentes que nos causan angustia. Ansiedad, tristeza, ira o resentimiento son algunas de las emociones que pueden pesar sobre nosotros, creando una sensación de agitación y malestar. Sin embargo, la tentación de ignorar o reprimir estos sentimientos puede ser aún mayor, creando un ciclo de sufrimiento interno que nos aleja cada vez más de la paz y la serenidad que tanto anhelamos. Cuando nos encontramos atrapados en el torbellino de nuestras emociones dolorosas, es fácil perder de vista la esperanza de encontrar una salida. Nos sentimos abrumados por el peso de nuestras experiencias pasadas y nos encontramos luchando por encontrar una forma de liberarnos del dolor que nos persigue. La ansiedad, el miedo y la tristeza pueden convertirse en compañeros constantes en nuestra vida, eclipsando cualquier destello de esperanza o alegría. Nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento emocional sin saber cómo romper el ciclo y encontrar el alivio que tanto necesitamos. La clave para liberarnos de nuestros puntos de dolor emocional reside en enfrentarlos de frente, con valentía y compasión. En lugar de huir o reprimir nuestros sentimientos, debemos aprender a reconocerlos y abordarlos con amor y aceptación. Esto puede implicar enfrentar recuerdos dolorosos del pasado, reconocer emociones incómodas, preferiríamos evitar confrontar situaciones presentes que nos causan malestar. Al hacerlo, comenzamos el proceso de sanación y transformación que nos llevará hacia la paz interior y la amnitud emocional que tanto anhelamos. A medida que nos comprometemos a enfrentar nuestros puntos de dolor emocional, experimentamos una transformación profunda en nuestro ser interior. Nos liberamos del peso del pasado y encontramos la liberación y la libertad que tanto anhelamos. Al enfrentar nuestros miedos y dolor con valentía y compasión, comenzamos a sanar nuestras heridas emocionales. Este proceso no es fácil ni rápido. Pero con cada paso que damos hacia adelante, nos acercamos un poco más a la paz interior y la serenidad que tanto anhelamos en nuestras vidas. Podemos explorar diversas estrategias y herramientas que nos ayudan a conocer y abordar nuestros puntos de dolor emocional de manera efectiva. Con la práctica de la meditación, podemos aprender a enfrentar nuestros sentimientos dolorosos con valentía y compasión. Descubriremos cómo podemos cultivar la aceptación y el perdón, liberándonos del peso del pasado y encontrando la paz interior que tanto anhelamos en nuestras vidas. A través de ejercicios prácticos y reflexiones profundas, embarquémonos en un viaje de autoexploración y sanación emocional, encontrando la fuerza y el coraje para abrazar nuestra vulnerabilidad y despertar a una vida de autenticidad y plenitud. La resolución de nuestros puntos de valor emocional requiere dedicación, paciencia y autocompasión. Debemos comprometernos a trabajar en nosotros mismos, reconociendo que merecemos el amor y la felicidad que tanto deseamos. A través de la práctica constante de la meditación y el autocuidado, damos pasos hacia la sanación emocional y el bienestar interior. Nos permitimos sentir nuestras emociones sin juición y resistencia, abrazando a nuestra humanidad y encontrando la fuerza para seguir adelante. Con cada día que pasa, nos acercamos un poco más a la paz interior y a la serenidad que siempre hemos buscado. Para hacerlo un poco más gráfico, te contaré una corta historia con la que muy seguramente te identificarás. Conocí a alguien una vez que llevaba consigo una carga invisible pero pesada. El peso de las expectativas no cumplidas, las heridas del pasado y las inseguridades profundamente arreiradas. Aunque intentaba ocultar su dolor detrás de una sonrisa radiante, sus ojos revelaban la verdad que su corazón tanto anhelaba expresar. Fue solo cuando encontró el coraje de mirar de frente a su dolor emocional, comenzó a experimentar un profundo sentido de liberación y sanación. Reconociendo el dolor El primer paso en el proceso de abordar nuestros puntos de dolor emocional es reconocer su presencia en nuestras vidas. A menudo, estos puntos de dolor se manifiestan en forma de emociones difíciles de manejar, como la tristeza, la ira o el miedo. Al tomar conciencia de estas emociones y permitirnos sentirlas plenamente, comenzamos el proceso de sanación. Explorando las raíces Una vez que hemos reconocido la presencia de nuestros puntos de dolor, es importante explorar sus raíces y entender de dónde provienen. ¿Son heridas del pasado que aún no han sanado? ¿Son creencias limitantes que hemos internalizado a lo largo del tiempo? Al profundizar en esta fuente de nuestro dolor, podemos comenzar a desenredar los nudos emocionales que nos mantienen atrapados. Abordando con compasión Una vez que comprendemos la naturaleza de nuestro dolor emocional, podemos abordarlo con compasión y gentileza. En lugar de juzgarnos a nosotros mismos por sentirnos heridos o vulnerables, podemos ofrecernos el regalo de la autoaceptación y el autocuidado. A través de prácticas como la meditación, podemos nutrirnos a nosotros mismos en nuestro viaje de sanación. Practicando el perdón Uno de los aspectos más transformadores de abordar nuestros puntos de dolor emocional es perjudicar el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. El perdón no significa olvidar o excusar el dolor que hemos experimentado, sino liberarnos de su poder sobre nosotros y permitirnos seguir adelante en nuestras vidas. Al perdonar, liberamos la carga emocional que hemos estado llevando y nos abrimos a la posibilidad de una nueva vida llena de amor y alegría. Al abordar nuestros puntos de dolor emocional con valentía y compasión, nos abrimos a la posibilidad de una profunda transformación interior. En lugar de ser definidos por nuestro dolor, nos convertiremos en narradores de nuestra propia historia, capaces de sanar nuestras heridas y abrazar plenamente nuestras emociones. En este espacio de reconocimiento y abordaje, encontramos la libertad y la paz que tanto anhelamos. Espero que esta sección te inspire a mirar de frente a tus propios puntos de dolor emocional y abordarlos con valentía y compasión. Ten presente que el camino que llevas a la sanación puede ser desafiante, pero también es inmensamente transformado. Al comprometerte con tu propio proceso de sanación, te embarcas en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que te llevará hacia una vida más plena y significativa. Que encuentres la paz y la serenidad que buscas en tu camino de autodescubrimiento y sanación emocional. Tiempo de meditación Bienvenida nuevamente a una meditación guiada. En este caso realizaremos nuestra meditación especial sobre el reconocimiento y abordaje de los puntos de dolor emocional. Te invito a tomar unos minutos de tu día para sumergirte en este espacio de calma y autoexploración. Durante los próximos 15 minutos, te guiaré en un viaje hacia el interior de tu corazón, donde tendrás la oportunidad de reconocer y abordar esos puntos de dolor que pueden estar pesando sobre ti. Encuentra el audio de esta meditación exclusiva para el libro en el siguiente link. Los espero en este momento de conexión y armonía. Escanea el código QR o da clic en este texto si estás leyendo un medio digital. Cultivando la compasión y el amor propio Muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de autocrítica y autoexigencia, donde nos juzgamos constantemente por nuestras imperfecciones y nos negamos el amor y la compasión que merecemos. Este patrón de pensamiento puede dejarnos sintiéndonos vacíos, indignos e insatisfechos con nosotros mismos y con nuestras vidas. Nos enfrentamos al desafío de superar esta barrera autoimpuesta y encontrar una forma más saludable y amorosa de relacionarnos con nosotros mismos. Imagina despertarte cada día con una voz interna que te dice que no eres lo suficiente bueno o buena, lo suficientemente inteligente o lo suficientemente exitoso o exitosa. Esta voz crítica te sigue a todas partes, minando tu confianza y socavando tu autoestima. Te sientes atrapado o atrapada en un ciclo interminable de autocrítica y autoexigencia, sin saber cómo liberarte de sus garras. La solución a este problema radica en cultivar la compasión y el amor propio en nuestras vidas. Al aprender a tratarnos a nosotros mismos con bondad y comprensión, podemos liberarnos del peso de la autocrítica y abrazar nuestra propia humanidad con aceptación y amor. A través de prácticas como la gratitud, el autocuidado y el perdón, podemos transformar nuestra relación con nosotros mismos y encontrar una mayor paz y serenidad en nuestras vidas. Algunos testimonios Sandra Durante años me sentí atrapada en un ciclo de autocrítica y autoexigencia. Me juzgaba constantemente por mis errores, nunca me sentía lo suficientemente buena. Fue solo cuando comencé a practicar la compasión y el amor propio que encontré la liberación que tanto anhelaba. Aprendí a tratarme con la misma amabilidad y comprensión que mostraría a un amigo querido y eso cambió todo para mí. Juan Crecí con la creencia de que la autoexigencia era la clave fundamental del éxito. Pero cuanto más me presionaba a mí mismo, más infeliz me volvía. Fue un punto de inflexión cuando me di cuenta de que el amor propio no era ósea una debilidad sino de fuerza. Aprendí a aceptarme a mí mismo, tal como soy, con todas mis imperfecciones y eso me permitió vivir una vida más plena y auténtica. Podemos explorar diversas estrategias y herramientas que nos ayudan a cultivar la compasión y el amor propio en nuestras vidas. Desde la gratitud y el autocuidado hasta el perdón y la autoaceptación, a través de la meditación descubriremos nuestra relación con nosotros mismos y así encontrar una mayor paz y serenidad en nuestras vidas. Te invitamos a naditar con mente abierta y corazón amoroso. Permítete ser compasivo contigo mismo y recuerda que el amor propio es un viaje continuo lleno de altibajos y descubrimientos. Al comprometerte con tu propio bienestar emocional, te embarcas en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que te llevará hacia una vida más plena y significativa. Adentrémonos en el poder transformador de la compasión y el amor propio. A través de otra historia conmovedora y ejemplo inspirador, exploremos cómo cultivar una relación amorosa y copasiva con nosotros mismos y con los demás. Descubramos que, al nutrir nuestro propio bienestar emocional, podemos expandir nuestra capacidad para brindar amor y compasión al mundo que nos rodea. Recuerdo un momento de mi vida en el que me sentía abrumado por la autocrítica y la duda. Cada error, cada falla, parecía reforzar una voz interior que me decía que nunca sería lo suficientemente buena. Fue solo cuando me permití ser compasivo conmigo mismo, aceptando mis interfecciones y celebrando mis logros, que experimenté una profunda transformación. Descubrí que la compasión y el amor propio no solo eran un regalo que me daba a mí mismo, sino también un faro de luz que iluminaba el camino hacia la vida más plena y significativa. Cultivando la compasión hacia lo mismo El primer paso del camino hacia el amor propio es cultivar la compasión hacia lo mismo. Esto implica reconocer nuestra humanidad compartida y aceptar nuestras imperfecciones con bondad y comprensión. Al tratarnos a nosotros mismos con la misma compasión que mostraríamos a un ser querido en tiempos de dificultad, podemos sanar nuestras heridas y fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. Practicando el autocuidado El amor propio también se manifiesta a través del autocuidado. Esto incluye cuidar nuestra salud física, emocional y espiritual de manera regular y deliberada. Desde tomar descansos necesarios hasta establecer límites saludables en nuestras relaciones, el autocuidado nos permite recargar nuestras energías y mantenernos equilibrados en medio de las demandas diarias de la vida. Cultivando la gratitud y la celebración Otra forma poderosa de cultivar el amor propio es practicar la gratitud y la celebración. Al enfocarnos en lo que está yendo bien en nuestras vidas y celebrar nuestro logro, fortalecemos nuestra autoestima y alimentamos nuestro sentido de valía personal. La gratitud nos conecta con la abundancia que ya existe en nuestras vidas, recordando que somos dignos de amor y de alegría. Extendiendo la compasión a los demás Finalmente, el amor propio nos permite extender la compasión y el amor hacia los demás. Cuando nos sentimos llenos y nutridos internamente, tenemos más para ofrecer a quienes nos rodean. Al practicar la compasión hacia nosotros mismos, creamos un espacio seguro y amoroso donde otros también pueden encontrar consuelo y apoyo. Al cultivar la compasión y el amor propio, nos abrimos a una vida de mayor plenitud, conexión y significado. En lugar de buscar la validación externa o la perfección imposible, nos volvemos hacia nuestro propio corazón para encontrar la guía y el amor que siempre hemos buscado. En este espacio de compasión y autoaceptación, encontramos la paz y la serenidad que tanto anhelamos en nuestras vidas. De todo corazón, deseo que esta sección te inspire a cultivar una relación más amorosa y compasiva contigo mismo y con los demás. Recuerda que el amor propio es un viaje continuo, lleno de antivajos y descubrimientos. Al comprometerte con tu propio bienestar emocional, te embarcas en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que te llevará hacia una vida más plena y significativa. Que encuentres la compasión y el amor que tanto mereces en cada paso del camino. Tiempo de meditación. Nos invito a unirse a una meditación guiada para cultivar la compasión y el amor propio. En estos 15 minutos de conexión consciente, exploraremos prácticas que nos permitirán nutrir nuestro propio bienestar emocional y construir una relación más amorosa y compasiva con nosotros mismos. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y deja que esta meditación te guíe hacia un estado de paz y serenidad interior. Encuentra el audio de esta meditación exclusiva para este libro en el siguiente link. Los espero en este momento de conexión y armonía. Escanea el código QR o da clic en este texto si estás leyendo o medio digital. Visualización creativa. Manifestando tus sueños y deseos. En esta sección, exploraremos el poder de la visualización creativa como una herramienta para manifestar nuestros sueños y deseos más profundos. A través de ejemplos descubriremos cómo la práctica de la visualización puede transformar nuestras vidas llevándonos un paso más cerca a nuestros objetivos. Descubre ejercicios prácticos de visualización que puedes incorporar en tu vida diaria para comenzar a manifestar tus propios sueños y deseos. Desde la creación de tableros de visión hasta la meditación guiada, explora diversas técnicas que te ayuden a clarificar tus metas y atraer lo que deseas hacia ti. Explora los beneficios de la visualización creativa, desde el aumento de la confianza y la claridad hasta la mejora de la creatividad y la motivación. A través de la visualización, podemos programar nuestra mente subconsciente para que trabajen en nuestro favor, llevándonos a un paso más cerca de la realización de nuestros sueños y deseos más profundos. ¿Conoces historias de personas reales que han utilizado la visualización creativa para transformar sus vidas? Desde atletas de élite hasta empresarios exitosos, estas personas han utilizado el poder de la visualización para superar hasta cruz y alcanzar el éxito de sus campos. Sus historias nos inspiran a creer en el poder de nuestros propios sueños y a trabajar diligentemente hacia su manifestación. Te invito a que dediques tiempo cada día a practicar la visualización creativa. Comienza con metas pequeñas y luego ve ampliando tu visión a medida que adquieres confianza en tu capacidad para manifestar tus sueños y deseos. Que tu imaginación sea tu única limitación en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. En nuestra sociedad actual es común que muchas personas se encuentren atrapadas en una rutina diaria sin poder vislumbrar una salida clara hacia sus sueños y deseos más profundo. Se enfrentan obstáculos tanto internos como externos que les impiden avanzar hacia sus metas, lo que resulta en sentimientos de desánimo y desesperanza. Esta falta de claridad y enfoque conduce a una sensación de estancamiento y frustración, lo que a su vez obstaculiza obstaculiza el desarrollo personal y el logro de metas significativas. Imagina despertarte cada mañana con la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de trabajo y responsabilidades. Te encuentras luchando por encontrar tiempo y energía para perseguir tus sueños más profundos, mientras cada día parece ser una repetición de la anterior. Te preguntas si alguna vez podrás escapar de esta rutina monótona y alcanzar tus metas y deseos más profundo. Esta agitación te abruma dejándote con la sensación de que tu vida está pasando frente a tus ojos sin que puedas hacer nada al respecto. La solución a este problema radica en la práctica de la visualización creativa. Al utilizar la imaginación y la visualización guiada, podemos crear una imagen clara y vívida de nuestros sueños y deseos y comenzar a trabajar activamente para manifestarlos en nuestra realidad. La visualización creativa nos permite conectarnos con nuestras metas de una manera emocional y visceral, lo que nos motiva a tomar medidas concretas para alcanzarlas. A través de la visualización podemos superar los obstáculos internos y externos que nos impiden avanzar hacia nuestros sueños y comenzar a vivir una vida que realmente deseamos. Te invito a explorar el poder de la visualización creativa y a comenzar tu propio viaje de manifestación de sueños y deseos. A través de meditación para visualización guiada descubrirás cómo puedes utilizar la visualización para superar los obstáculos y alcanzar tus metas más deseadas. No importa cuán grande o pequeño sea tu sueño, la meditación para visualización creativa puede ayudarte a convertirlo en realidad. Te animo a que te sumerjas en esta práctica y a que te comprometas a trabajar hacia la realización de tus sueños y deseos más profundos. Dedica tiempo cada día a meditar visualizando tus metas con claridad y detalle y tomes medidas concretas para avanzar hacia ellas. Con la meditación como tu aliada no hay límite para lo que puedes lograr en la vida. Comienza hoy mismo tu viaje hacia la manifestación de tus sueños y deseos más profundo. Luego de leer esta sección estarás equipado con las herramientas y la inspiración necesarias para comenzar tu propio viaje de visualización creativa. Recuerda que tus sueños y deseos son válidos y alcanzables y que la meditación para visualización puede ser una poderosa aliada en tu camino hacia la realización personal y el crecimiento espiritual. Tiempo de meditación Te extieta una cálida invitación a sumergirte en una experiencia de transformación interior a través de nuestra meditación guiada sobre visualización creativa manifestando tus sueños y deseos En esta sesión de 15 minutos te guiaré en un viaje hacia una manifestación de tus sueños más profundos y deseos más queridos A través de la visualización creativa podrás conectar con la poderosa energía de tus metas y aspiraciones dando vida a tus anhelos en un espacio de paz y armonía interior Encuentra el audio de esta meditación exclusiva para este libro en el siguiente link Los espero en este momento de conexión y armonía Escanea el código QR o da clic en este texto si estás leyendo en un medio digital Capítulo 4 Integrando la meditación en tu vida diaria La meditación es mucho más que una práctica vocacional es un estilo de vida que puede transformar cada aspecto de tu día a día En este capítulo exploraremos cómo puedes incorporar la meditación de manera práctica y significativa en tu rutina diaria creando un espacio para la paz y la armonía en medio del ajetreo y el nullicio Crea una rutina de meditación efectiva Comienza con pequeños pasos Para aquellos que son nuevos en la meditación puede resultar abrumador intentar meditar durante largos periodos de tiempo En su lugar comienza con pequeñas sesiones de meditación de tránsulos cinco minutos al día Encuentra un momento tranquilo por la mañana o antes de acostarte para sentarte en silencio y centrarte en tu respiración Con el tiempo puedes aumentar gradualmente la duración de tus sesiones a medida que te sientas con más comodidad en la práctica Encuentra tu lugar sagrado Crear un espacio dedicado para la meditación puede ayudarte a establecer una rutina consciente y a profundizar tu práctica Busca un rincón tranquilo en tu hogar donde puedas sentarte cómodamente sin distracciones Decora este espacio con elementos que te inspiren paz y tranquilidad como velas inciensos o imágenes que evocan la serenidad Al regresar a este lugar sagrado día tras día cultivarás una sensación de calma y conexión con tu práctica de meditación Practica la atención plena en tus actividades cotidianas La meditación nos limita a sentarse en silencio También puedes practicar la atención plena en tus actividades diarias Desde no ver los platos hasta caminar por el parque encuentra oportunidades para estar completamente presente en el momento presente Observa tus pensamientos y sensaciones sin juzgar simplemente permitiendo que fluyan mientras te concentras en la tarea en cuestión Esta práctica de atención plena te ayudará a cultivar la conciencia en tu vida diaria y a encontrar la paz en medio de la actividad Utiliza recordatorios para mantenerte en el momento presente En un mundo lleno de distracciones puede resultar difícil recordar practicar la meditación en medio de tus responsabilidades diarias Utiliza recordatorios visuales o auditivos para ayudarte a mantener la atención en el momento presente Configura alarmas en tu teléfono o coloca nota recordatorios en lugares estratégicos de tu hogar u oficina Estos pequeños recordatorios te ayudarán a volver a centrarte en tu práctica de meditación incluso en los momentos más ocupados del día Cultiva la gratitud y el autocuidado La meditación no se trata solo de calmar la mente sino también de cultivar un sentido de gratitud y autocuidado en tu vida Tomarte el tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido y practicar actos simples de amor propio Ya sea realizando un diario de gratitud o realizando una sesión de autocuidado que no sea muy extensa encontrarás que estas actividades te ayudarán a cultivar una actitud positiva y efectiva hacia ti mismo y hacia quienes están en tu entorno Integrar la meditación en tu vida diaria no solo te ayudará a encontrar calma y claridad mental sino que también te permitirá experimentar una mayor sensación de conexión y timitud en cada momento Al practicar la meditación de manera consistente y consciente estarás cultivando un sentido más profundo de la paz y armonía en tu vida diaria Meditando para situaciones específicas La meditación es una herramienta poderosa que puede adaptarse a una variedad de situaciones y desafíos que enfrentamos en la vida cotidiana En esta sección exploraremos cómo puedes utilizar la meditación para abordar específicamente diferentes situaciones y emociones desde la más común que es el estrés hasta la falta de concentración por diferentes aspectos o situaciones y más Encontrarás que no solo es útil para encontrar la paz interior en general sino que también puede ser una herramienta poderosa para enfrentar situaciones específicas en la vida cotidiana A continuación exploraremos algunas situaciones en las que la meditación te puede ayudar a abordar diferentes desafíos y emociones para que puedas enfrentarlos en tu día a día Meditación para reducir el estrés y la ansiedad El estrés y la ansiedad pueden ser problemas comunes y recurrentes en nuestra sociedad acelerada La meditación puede ser una herramienta efectiva para reducir estos sentimientos abrumadores y encontrar la calma interior Prueba la meditación de atención plena donde te enfocas en tu respiración y observas tus pensamientos sin juzgarlos También puedes explorar la meditación de visualización donde imaginas un lugar tranquilo y relajante para escapar temprano entre el estrés Meditación para mejorar la concentración y el enfoque En un momento lleno de distracciones constantes mantener la concentración puede resultar desafiante La meditación es una herramienta muy útil para ayudarte a entrenar tu mente y poderte enfocar en una sola tarea a la vez Prueba la meditación de concentración donde te concentrarás en un objeto o en tu respiración durante un periodo de tiempo específico Esta práctica te ayudará a desarrollar la habilidad de enfocarte y mantener la atención en el momento presente Meditación para fomentar la creatividad y la inspiración Cuando nos sentimos bloqueados o sin inspiración la meditación puede ser una herramienta invaluable para despejar nuestra mente y encontrar nuevas ideas Prueba la meditación de visualización creativa donde te imaginas a ti mismo explorando un espacio lleno de posibilidades ilimitadas Obsequiate la oportunidad de soñar despierto y dejar que tu imaginación vuele libremente Esta práctica puede ayudarte a desbloquear tu creatividad y encontrar soluciones innovadoras a cualquier problema que puedas enfrentar Meditación para el autodescubrimiento y el crecimiento personal La meditación también puede ser una herramienta poderosa para explorar tu interior y descubrir quién eres realmente Prueba la meditación de exploración interior donde te haces preguntas profundas sobre tus pensamientos sentimientos y creencias Acepta ser honesto contigo y observa lo que surge sin juzgar Esta práctica puede ayudarte a desarrollar una mayor autoconciencia y a concentrar un mayor sentido del propósito y dirección de tu vida Meditación para el alivio del dolor y el bienestar físico Además de los beneficios mentales y emocionales la meditación también puede tener un impacto positivo en tu bienestar físico Prueba la meditación de escaneo corporal donde te enfocas en cada parte de tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies y te permite relajar y liberar cualquier tensión o malestar que puedas estar experimentando Esta práctica puede ayudarte a aliviar el dolor y a mejorar tu bienestar físico en general Meditación para fomentar la creatividad y la inspiración Cuando te sientes en blanco o sin inspiración la meditación puede ayudarte a abrir tu mente y conectarte con tu creatividad interna Prueba la técnica de visualización creativa Siéntate en silencio y visualiza un espacio imaginario lleno de colores brillantes y energía positiva Adéntrate a explorar este espacio con todos tus sentidos sintiendo la libertad y expansión que proviene de la creatividad ilimitada Con cada respiración abre tu corazón y tu mente a nuevas ideas y perspectivas innovadoras Meditación para cultivar la autoaceptación y el amor propio La autoaceptación es fundamental para una vida equilibrada y satisfactoria pero a menudo puede ser difícil de lograr La meditación para la autoaceptación te permite cultivar un sentido profundo de amor propio y compasión hacia ti mismo Siéntate en silencio y dirige tu atención hacia tu corazón repitiendo afirmaciones positivas como Soy digno de amor y respeto o Me acepto tal y como soy Con cada respiración siente cómo se disuelven los juicios y las críticas autoimpuestas dejando espacio para la aceptación incondicional y la autoestima Meditación para superar la pérdida y el dolor La pérdida y el dolor son parte inevitable de la experiencia humana pero la meditación puede ofrecer consuelo y sanación en tiempos difíciles La meditación de duelo te permite procesar tus emociones y encontrar paz en medio del dolor Siéntate en silencio y permite que las lágrimas fluyan libremente honrando tus sentimientos sin juzgar Visualiza a tus seres queridos que han fallecido rodeándote con amor y apoyo recordándote que su legado vive en tu corazón para siempre Con cada respiración permítete encontrar consuelo y fortaleza en la conexión eterna con aquellos que amas Meditación para recuperar la energía y el equilibrio Cuando te sientes acotado o desequilibrado la meditación puede ser una herramienta poderosa para recargar tu energía y restaurar tu equilibrio interno Prueba la técnica de meditación energética Siéntate en una posición cómoda y coloca las manos sobre tu abdomen Con cada inhalación imagina que estás absorbiendo luz brillante y revitalizante a través de tu cuerpo llenándote de energía renovada Con cada exhalación libera cualquier tensión o negatividad que puedas estar sosteniendo permitiendo que tu sed se vuelva cada vez más ligero y equilibrado Meditación para fomentar la empatía y la compasión La empatía y la compasión son cualidades fundamentales que nos conectan con los demás y nos ayudan a construir relaciones significativas La meditación para la compasión te permite cultivar un corazón abierto y compasivo hacia todos los seres sintientes Siéntate en silencio y visualiza a las personas que están sufriendo o necesitadas de amor y apoyo Con cada inhalación envía pensamientos de compasión y bondad hacia ellos deseándoles paz y felicidad Con cada exhalación siente cómo se expande tu corazón abrazando a todos los seres con amor incondicional y comprensión La meditación es una práctica flexible y adaptable que puede ser utilizada para abordar una amplia gama de situaciones y emociones en la vida cotidiana ya sea que estés buscando inspiración enfrentando el dolor o simplemente necesitando recuperar el equilibrio Hay una técnica de meditación adecuada para ti Dedica tiempo cada día para cultivar tu práctica y descubre cómo la meditación puede transformar tu vida en todos los niveles Los mudras ¿Qué son y cómo se utilizan? ¿Qué son los mudras? Los mudras son gestos específicos realizados con las manos y los dedos que tienen un significado simbólico y energético en la tradición espiritual yogui Cada mudra está asociado con un elemento específico como el aire el fuego el agua o la tierra y sabemos que puede influir en diferentes aspectos de la mente o el cuerpo Al realizar un mudra se crea un circuito de energía que ayuda a equilibrar y armonizar los chakras y los nadis los canales de energía sutiles en el cuerpo El número total de mudras puede variar dependiendo de las tradiciones y pérticas específicas En las pérticas de yoga y meditación se suelen utilizar una serie de mudras que son más comunes y ampliamente conocidos Sin embargo existen muchas variaciones regionales y culturales que pueden agregar mudras adicionales a la lista En general se estima que hay alrededor de 108 mudras principales en la tradición hindú aunque este número puede variar según la fuente y la interpretación Los mudras incluyen posiciones específicas de las manos y los dedos y se utilizan para canalizar y dirigir la energía dentro del cuerpo Es importante destacar que no todos los mudras son igualmente conocidos o utilizados con la misma frecuencia Algunos mudras son más comunes en prácticas específicas como el yoga o la meditación mientras que otros pueden ser más oscuros o utilizados en contextos rituales o esotéricos En esta sección nos enfocaremos en cómo se utilizan en la práctica diaria y cuáles son los 10 mudras más importantes que puedes incorporar a tu rutina de meditación ¿Cómo se utilizan los mudras? Los mudras se utilizan en la meditación en yoga y la práctica espiritual como una forma de concentrar y dirigir la energía interna Para realizar un mudra simplemente coloca tus manos y dedos en la posición prescrita y concéntrate en la sensación y la energía que fluye a través de ellos Puedes combinar mudras con la respiración consciente y la visualización para potenciar sus efectos y profundizar tu práctica meditativa Empecemos por la conexión de cada mano con el sol y la luna En la tradición hindú y en muchas prácticas espirituales yoga se considera que la mano derecha está asociada con el sol surya y la energía masculina pingala Mientras que la mano izquierda está asociada con la luna Chandra y la energía femenina Ida Esta asociación se basa en la creencia de los madis Los canales de energía se utilizan en el cuerpo donde el lado derecho se considera activo y el lado izquierdo se considera pasivo La conexión de cada dedo en los mudras tiene significados específicos que se relacionan con la energía y los elementos asociados a cada dedo Aquí hay una explicación de la conexión de cada dedo y su asociación con la práctica de los mudras Dedo pulgar Agusta Representa el elemento fuego Admi y el ego individual En muchos mudras el dedo pulgar simboliza la conciencia suprema y el poder divino Dedo índice Tarjani o Tarjana Representa el elemento aire Vayu y el sentido del Tak En los mudras el dedo índice a menudo se usa para canalizar energía y el conocimiento Dedo medio Matyama Representa el elemento éter o espacio Akasha Y el sentido y el sentido del oído En algunos mudras el dedo medio se utiliza para equilibrar la energía la sabiduría y la concentración Dedo anular Anamika Representa el elemento tierra Pitmi Y el sentido del olfato En los mudras el dedo anular a menudo se usa para energizar y equilibrar el cuerpo y la mente Dedo meñique Kanistika Representa el elemento agua Apas Y el sentido de la vista En los mudras el dedo meñique a menudo se usa para canalizar la energía emocional y la intuición Es por esta razón que al realizar mudras puedes elegir utilizar la mano derecha para activar la energía y la mano izquierda para recibir y equilibrar esa energía Esta práctica puede variar dependiendo de la tradición específica y la intención detrás de la meditación o de la práctica espiritual Es importante explorar descubrir qué enfoque funciona mejor para ti y tu conexión con la energía espiritual Los 10 mudras más importantes Jan Mudra Mudra del conocimiento Este mudra se realiza uniendo la punta del dedo índice con la punta del dedo pulgar mientras los otros tres dedos permanecen extendidos promueve la sabiduría la concentración y el conocimiento interior En este mudra el dedo anular se une al dedo pulgar mientras que los otros tres dedos permanecen extendidos fortalece el cuerpo proporciona estabilidad y aumenta la confianza el dedo Bayu Mudra Mudra del aire Aquí el dedo índice se dobla y presiona la base del pulgar mientras que el pulgar ejerce una ligera presión sobre el dedo índice ayuda a aliviar el exceso de gas en el cuerpo y a calmar la mente en quiebra Baruna Mudra Mudra del agua Este mudra se realiza al unir la punta del dedo meñique con la punta del dedo pulgar equilibra el agua en el cuerpo y promueve la hidratación y ayuda a aliviar la sequedad de la piel y de los ojos Admit Mudra Mudra del fuego En este mudra la punta del dedo anular se presiona contra la base del pulgar mientras que el pulgar ejerce una ligera presión sobre el dedo anular aumenta la temperatura corporal y estimula el metabolismo y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo Shunit Mudra Mudra de Saturno Aquí el dedo medio se da una impresión en la base del pulgar mientras el pulgar ejerce una ligera presión sobre el dedo medio promueve la paciencia la estabilidad y la resistencia Surva Mudra 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 del sol En este mudra el dedo anular se presiona contra la base del pulgar mientras que el pulgar ejerce la presión sobre el dedo anular aumenta el calor en el cuerpo estimula el sistema digestivo y fortalece la confianza en uno mismo Dhyana Mudra 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 de la meditación Este mudra se realiza al colocar las manos en el regazo con las palmas hacia arriba y los pulgares tocando suavemente facilita la concentración la introspección y el estado meditativo Anjali Mudra Mudra de la devoción En este mudra las palmas se unen en el centro del pecho con los dedos apuntando hacia arriba Honra el corazón divino dentro de cada uno de nosotros y promueve el sentimiento de gratitud y conexión espiritual Apaná Mudra Mudra de la eliminación Aquí la punta del dedo medio se une a la punta del pulgar mientras el pulgar ejerce una ligera presión sobre el dedo medio ayuda a regular la función intestinal promueve la eliminación de toxinas y alivia al estreñimiento En esta sección hemos realizado una introducción completa a los mudras incluyendo qué son cómo se utilizan y una lista de los 10 mudras más comunes que puedes incorporar en tu práctica meditativa Al comprender y experimentar con estos gestos poderosos podrás profundizar tu conexión con tu sed interior y mejorar tu bienestar en todos los niveles Los mudras son una herramienta poderosa y accesible que puedes incorporar en tu práctica meditativa para mejorar tu bienestar físico mental y espiritual Experimenta con diferentes mudras y observa cómo afecta tu estado de ánimo tu energía y tu enfoque Con la práctica regular podrás aprovechar al máximo el potencial transformador de los mudras en tu vida diaria Los chakras y los nadis Los chakras y los nadis son elementos fundamentales en las prácticas espirituales y de bienestar como el yoga la medicación y la medicina ayurvédica En este capítulo exploraremos muy superficialmente qué son los chakras y los nadis cuántos existen y por qué son importantes para nuestro bienestar físico mental y espiritual Tanto los chakras como los nadis son temas que abarcan libros enteros para su comprensión y entendimiento Sin embargo considera importante que tengas un conocimiento general como información inicial para motivarte a investigar y continuar así tu despertar hacia la paz interior ¿Qué son los chakras? Los chakras son centros de energía que se encuentran en el cuerpo humano y que regulan el flujo de energía vital también conocida como prana o chi Hay siete chakras principales en el recorrido de la columna vertebral desde la base desde la base hasta la coronilla cada chakra está asociado con diferentes aspectos de nuestra vida desde la supervivencia física hasta la realización espiritual mulatara chakras chakras ubicada en la base en la columna vertebral el chakras el chakras el chakra raíz está asociado con la supervivencia la seguridad y la conexión con la tierra Svadhisthana chakrasacro situado en el área del sacro este chakra está relacionado con las emociones la creatividad y la sexualidad Manipura chakra del plexo solar en el área del plexo solar este chakra influye en la autoestima y el poder personal y la voluntad Anahata chakra del corazón en el centro del pecho este chakra está vinculado con el amor la compasión y las relaciones Vishuddha chakra de la garganta en la garganta este chakra está asociado con la comunicación la expresión y la verdad Ajasmar chakra del tercer ovo entre las cejas este chakra influye en la intuición la percepción y la sabiduría interior Sahasara chakra de la corona en la parte superior de la cabeza este chakra representa la conexión con lo divino la conciencia cósmica y la iluminación espiritual ¿Qué son los nadis? Los nadis son los canales de energías sutiles a través de los cuales fluye prana flujo de energía vital en el cuerpo humano se dice que hay miles de nadis que se entrelazan y conectan los chakras formando una red compleja de energía vital Los tres nadis principales son Ida Este nadis comienza en la base de la columna vertebral y serpentea hacia arriba cruzando los chakras en el lado izquierdo del cuerpo se asocia con la energía lunar la mente receptiva y el aspecto femenino Pingala comienza en la base de la columna vertebral y se extiende cruzando los chakras en el lado derecho del cuerpo se asocia con la energía solar la acción dinámica y el aspecto masculino Sushumna Este nadis principal se encuentra en el centro de la columna vertebral y se considera el canal central a través del cual fluye la energía kundalini Se vincula con la expansión espiritual y el despertar de la percepción Importancia de los chakras y los nadis Los chakras y los nadis desempeñan un papel crucial en nuestra salud y bienestar en todos los niveles Cuando los chakras están equilibrados y los nadis están despejados el prana puede fluir libremente a través del cuerpo promoviendo la vitalidad la claridad mental y la armonía emocional Sin embargo los bloqueos en los chakras o los nadis pueden provocar desequilibrios físicos mentales y emocionales como enfermedades estrés y ansiedad Al trabajar con los chakras y los nadis a través de prácticas como el yoga la meditación y la respiración consciente podemos liberar bloqueos y aumentar el fluido de energía mental en nuestro cuerpo Esto puede conducir a una mayor salud y bienestar en todos los niveles así como una mayor conexión con nuestro ser interior y el mundo que nos rodea Para resumir un poco Los chakras y los nadis son elementos esenciales en las prácticas espirituales y de bienestar que nos ayudan a comprender y equilibrar nuestra energía interna Al aprender sobre los chakras y los nadis podemos cultivar una mayor conciencia de nuestro cuerpo mente y espíritu y trabajar hacia una vida de mayor armonía y plenitud Este capítulo ofrece una visión muy global acerca de varios conceptos y prácticas incluyendo qué son cuántos hay y por qué son importantes para nuestro bienestar físico, mental y espiritual Al comprender la importancia de estos elementos en nuestra vida podemos comenzar a trabajar con ellos para cultivar una mayor salud y equilibrio en todos los aspectos de nuestro ser Conclusiones En el viaje hacia el despertar de tu paz interior hemos explorado un vasto panorama de prácticas conceptos y técnicas que nos invitan a sumergirnos en lo más profundo de nuestro ser Desde el aprendizaje de técnicas de meditación hasta la comprensión de los chakras y los nadis cada paso nos ha llevado más cerca de nuestro destino la serenidad del alma A lo largo de este libro hemos descubierto que la paz interior no es solo un estado pasivo de tranquilidad sino un proceso activo de autoexploración y crecimiento personal Nos hemos aventurado en las profundidades de nuestra mente y nuestro corazón enfrentando nuestros miedos sanando nuestras heridas y abrazando nuestras luces y sombras con compasión y aceptación A medida que cerramos estas páginas te invito a llevar contigo las lecciones y las enseñanzas que has encontrado en este viaje Permíteme la paz interior ser tu guía en cada paso que des en cada respiración que tomes Reconoce que el camino hacia la paz interior no siempre será fácil ni lineal pero confía en que cada desafío y cada obstáculo te acercará más a tu destino final Recuerda que la paz interior no es un destino al que llegar sino un camino que recorrer Cultiva la paciencia la compasión y la gratitud en cada momento presente y encontrarás que la paz interior reside en ti en todo momento esperando ser descubierta y abrazada Encuentra apoya en tu comunidad entre tus seres queridos y en ti mismo Celebra cada pequeño logro cada paso adelante sabiendo que cada momento de conexión contigo mismo es un regalo precioso que merece ser valorado y apreciado Que este libro sea solo el comienzo de tu viaje hacia una vida más plena más auténtica y más llena de paz Que cada palabra cada enseñanza y cada inspiración te guíe hacia la realización de tu verdadero ser y la manifestación de tu más profundo potencial Con amor y gratitud y la certeza de que la paz interior es tu derecho de nacimiento te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de tu vida Que tu viaje hacia la paz interior sea abundante en alegría amor y realización En este viaje hacia la paz interior nunca estás solo Agradecimientos Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han sido parte de este viaje hacia la paz interior A aquellos que han compartido su sabiduría su amor y su luz a lo largo de este camino les doy las gracias de todo corazón A mis queridos amigos familiares y seres queridos gracias por su apoyo incondicional su aliento y su presencia amorosa en cada paso de este viaje Su amor y apoyo han sido mi mayor fortaleza y fuente de inspiración A todos los maestros guías espirituales y mentores que han compartido su sabiduría y su luz conmigo les estoy eternamente agradecido Sus enseñanzas han iluminado mi camino y han enriquecido y bendecido mi vida de innumerables maneras A cada uno de ustedes queridos lectores por dedicar su tiempo y su energía a explorar estas páginas y a embarcarse en este viaje hacia la paz interior Que este libro sea un faro de luz en tu camino guiándote hacia una vida de mayor plenitud armonía y bienestar Te invito a dar el siguiente paso en tu viaje hacia la paz interior Convierte la meditación en una parte importante de tu vida cada día Dedica unos minutos cada día a sentarte en silencio a respirar conscientemente y a conectar contigo mismo en un nivel más profundo Además te animo a explorar las numerosas prácticas de meditación guiadas disponibles en nuestro canal de YouTube Arroba Mente en armonía en armonía hoy Allí encontrarás una amplia variedad de meditaciones diseñadas para ayudarte a relajar a encontrar claridad mental y a conectar con tu ser interior Únete a nuestra comunidad de buscadores de paz interior y descubre el poder transformador de la meditación en tu vida Juntos podemos crear un mundo más consciente más compasivo y más lleno de amor Que la paz interior sea tu guía en cada paso que des y que la meditación sea tu compañera en este maravilloso viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual Con amor y gratitud Freddy Duarte Bonus 21 mandalas para colorear Como un referido especial para ti hemos seleccionado una colección exclusiva de 21 mandalas para colorear Estas hermosas imágenes están diseñadas para inspirar creatividad promover la relajación y fomentar la conexión con tu ser interior ¿Qué son los mandalas? Los mandalas son diseños geométricos o abstractos que representan el universo en la tradición espiritual y artística de diversas culturas Mandala proviene del sánscrito y su significado es círculo sagrado Estos símbolos están destinados a reflejar la totalidad la unidad y la armonía y la armonía del cosmos ¿Para qué sirven los mandalas? Los mandalas tienen una variedad de propósitos y beneficios incluyendo relajación y reducción del estrés Colorear mandalas puede ser una forma atractiva de aliviar el estrés y la ansiedad ya que te permite concentrarte en el momento presente y desconectarte de las preocupaciones cotidianas Fomento de la creatividad La actividad de colorear mandalas estimula la creatividad y la imaginación permitiéndote explorar diferentes combinaciones de colores y patrones Meditación y Mindfulness Al concentrarte en el acto de colorear puedes entrar en un estado de meditación y Mindfulness en el que te sumerges en el flujo creativo y te conectas con tu ser interior Expresión personal Los mandalas son una forma de expresión personal y pueden reflejar tus estados de ánimo emociones y experiencias internas Cómo utilizar los mandalas para colorear Encuentra un espacio tranquilo Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas relajarte y concentrarte en la actividad de colorear Armoniza tu espacio con música En nuestro canal de YouTube Arroba Mente en Armonía Hoy puedes encontrar suaves melodías frecuenciales que ayudarán a tu tranquilidad y concentración Selecciona un mandala Elige el mandala que te llame la atención y que resuene contigo en ese momento Escoge tus colores Utiliza lápices de colores marcadores o crayones para colorear tu mandala No hay reglas solo deja que tu intuición guíe tus elecciones de color Colorea con atención plena Mientras coloreas mantén tu atención en el proceso y en las sensaciones que experimentas en cada momento Permítete sumergirte completamente en la actividad sin culgar ni preocuparte por el resultado final Disfruta del proceso Tómate tu tiempo para colorear cada sección del mandala con cuidado y atención Disfruta del proceso creativo y el placer de crear belleza con tus propias manos Comienza tu viaje de relajación creatividad y autoexpresión Que los mandalas te guíen en un viaje de autoconocimiento paz interior y belleza creativa Nuevamente muchas gracias por escuchar este audio libro Espero haber sembrado una pequeña semilla de motivación para que empieces tu camino hacia la medicación En la descripción encontrarás los enlaces de Amazon Amazon Kindle y Hotmart por si deseas apoyarnos adquiriendo este libro en formato físico o ebook Amazon Kindle y Hotmart y Hotmart y Hotmart mucho euros sobre todos todos y Rabья gonna